Lo que pasa es que esto fue un sueño, no tan chico, pero más o menos como primero medio, segundo medio. Yo tenía un Bestax, que fue como mi primer juguete, una cosa que era como este tamaño. Entonces llegar a esto es como lo más hermoso. Yo junté un mes para pagarme el curso inicial, me la jugué y estoy acá. Fue difícil porque a partir de un Bestax que tiene con suerte tres perillas entre comillas, una máquina gigante. Sí fue difícil, pero se puede. Si uno tiene el ánimo, si uno tiene las ganas, se puede. Yo creo que todos partimos con el EDM, yo creo que todos queremos partir con él. Con algo que pegue, con algo que decir pucho gente y toda la gente empieza a saltar. Y yo partí con eso, después me tiré a Future House, que es lo que más pegaba, que estaba como en el intermedio. Y ahora estoy como en el House, porque de Future House me puedo bajar al House. Y estoy como en ese estilo, o en esa onda. Ese es como mi centro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!